Muy bien, momento de recibir visitas, en este caso la Federación de Caza y Pesca que ya nos ha visitado ya en lo que fue la temporada de estival de verano y por supuesto vuelve para hablar de una gran agenda que se viene. En este caso con Dante Díaz, su presidente, y también con Daniel Robert quien es uno de los grandes pescadores que tenemos por lo menos aquí en la provincia de Córdoba recientemente campeón y en este caso... Muchas gracias por recibirnos y la verdad que es un honor de vuelta venir a darles información a través del Mundo D, que siempre acompaña al deporte en todas sus actividades. En estos momentos venimos con mucha información, que veníamos pendientes hace 4 años esperando que se realice el Sudamericano de Pesca en nuestra ciudad, provincia de Córdoba y de la cual asisten todos los países limítrofes a nuestra República Argentina. Claro. Daniel, este evento me imagino es multitudinario, ¿no? En cuanto a la cantidad de gente, participantes que vienen aquí a Córdoba que van a venir ahora en junio creo que es el evento, imagino que hay mucha presión también, ¿no? Sí, seguro, seguro. Para un pescador, el campeonato subamericano es el máximo que hay a nivel de competición, o sea, estamos acostumbrados a defender nuestros clubes, nuestras provincias, los nacionales, pero ya la camiseta del equipo argentino es muy importante, son solamente 5 pescadores mayores y como dijo Dante, vienen todos los países limítrofes, así que es muy importante y bueno, estuvimos cerca de entrar en otras oportunidades y es la primera vez que conformamos el equipo, representar a los pescadores de Córdoba realmente es muy importante. Daniel, ¿cómo te preparás para las competencias? Hay una sola manera, practicando, pescando la pesca, tiene eso, son muy raras las excepciones de grandes pescadores que no pasen muchas horas en el agua, creo que como cualquier deportista... ¿Cuánto tiempo le dedicás? Yo tengo la posibilidad de que en este momento estoy trabajando en un club, en el Club Ápica, tengo el restaurante ahí, la conciencia del club, entonces puedo entrar un par de veces a la semana, pero cuatro estarían mejor, cuando nos acerríamos a la fecha vamos a tardar de pescar más a ellos, sí, sí. Dante, para más información a aquellas personas que les interesa saber un poco más de este torneo sudamericano, ¿hay alguna página web? Hay una página que es FKPS en Facebook, si necesitan ubicarlo en el Facebook, aunque le den me gusta, van a tener toda la información, FKPS Córdoba, y ahí les vamos a dar la información que sea necesario. Y si no, si alguien necesita alguna información, ya sean de los clubes del interior, que también viene este equipo argentino que Daniel ha salido campeón últimamente en el preselectivo, vienen personas de Entre Ríos, de Santa Fe, de Misiones, gente que ha venido a competir, y se ha puesto a la altura de los pescadores de nuestra localía, como quien dice, ¿no? Totalmente. Entonces, la página es info.fkps.gmail.com Bien. En cuanto también al torneo nacional que se va a estar desarrollando también aquí en Córdoba. Hay un torneo nacional que compite a todas las partes de las provincias de Córdoba, específicamente son nueve federaciones con un equipo de 20 deportistas, eso se va a realizar del día 20 al 23 de julio, y también va a ser un gusto que asistan para que vean lo que es un torneo deportivo de nuestra envergadura en una parte internacional, donde asisten todos los dirigentes y habilitamos los fiscales internacionales. Entonces, es muy importante que el público que quiere llegar es libre, gratuito, así que puede hacer. Bueno, me imagino que son épocas que se complica un poco por el frío, ¿no? Estar un par de horas dentro del agua se complica. Sí, pero estamos acostumbrados, hay un viejo bicho que dice que sarna con gusto no pica, el pescador está acostumbrado a eso, a pasar mucho frío. Julio, agosto son los meses donde mejor pesca de pejerrey se da en nuestros lagos, entonces estamos acostumbrados a los que pescamos a pasar mucho frío. Muy bien. Dante, quiero también una mención, también si hay alguna actividad que se venga con respecto a la casa, que también sea destacable. Hay algo muy importante que en este momento, a través de la agencia Córdoba Deporte, con su director, el señor Oscar de Articia, que se ha comprometido firmemente a apoyar a un deportista de nuestra federación, de la cual tenemos el honor de decir que pertenece a nuestra federación, ya que es el campeón del mundo de tiro al vuelo, el señor Federico Marengo, de San Francisco, que ya oportunamente lo he nombrado, y hoy tiene que salir a defender su corona, del 12 al 28 de junio, en Portugal, en el campeonato mundial, y del 6 al 18 de septiembre, en España, la Copa del Rey, de la cual es el campeón del año 2000, edición 2015. Y este hoy tiene que defender su corona. Qué bueno, qué bueno. Así que habrá que estar atento a lo que vaya sucediendo con respecto a la participación de este hombre de San Francisco. La verdad que está practicando bastante, le insume bastante tiempo y dinero, porque a él sí, en esto no podemos decir que es como Dani, que tiene la posibilidad de tener un espejo de agua, ejercer su propia parte física. Este hombre, no solamente la parte física, sino los consumos de cartuchos, de armamento, tiene una serie de elementos que son costosos y él sí o sí lo tiene que hacer 4 o 5 veces por semana para mantener el título del mundo. Dante, para más información, para comunicarnos con la federación, ¿cómo podemos hacer? Automáticamente, infofecapes arroba gmail.com y si no, al teléfono que hay en el Facebook, Fecapes, automáticamente le dan me gusta y automáticamente le van a hacer respondidas todas las preguntas que necesitan. Muy bien, bueno, estaremos atentos con este sudamericano, este nacional de pesca que se vendrá para Córdoba. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Dante, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos y por difundir nuestro deporte. Muy bien, muchas gracias. La Federación de Caza y Pesca, que nos visitó aquí en Mundo D con este torneo nacional y sudamericano que se vendrá para mediados de año allí en Villa Carlos Paz, pero que presento aquí en Córdoba de la provincia. Enseguida volvemos con más.